¡Buenas noches, Pachuca! ¡Chinga la madre! ¡Estamos en el teatro, culeros! Vamos a hacer una orgía, aunque el culo nos huela a pasta esta noche. ¡Aquí todos se llaman Tuzos! ¡Ya llegó el Tuzosiego! ¡Güey! ¡Ya, ya! ¡Está chingón tu catorreo, pe! ¡Ya! Che, músico asalariado. Perdón, lo trajimos de un crit. ¿Y tú qué? ¡Ya llegale, pinche sombra! ¡A huevo! ¡Peter Pan tiene su sombra! ¡Yo también tengo mi sombra! ¡A huevo! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nos vamos conociendo, ¿verdad que sí? Nos vemos a los ojos, ¿verdad que sí? ¿Cómo no, cabrón? Tienen que fueran puros ciegos. ¿Cómo te llamas tú? El participativo, ya te digo, a ti, güey, te digo. Sí, ciego, pero no pendejo. ¿Eh? ¡Ah, cabrón! ¡Hable, señor! No me lo voy a coger. ¿Eh? ¿Cómo se llama usted, amigo? Ramón. ¡Ay, Ramón! ¡Ramón, Ramón! ¡Por el culo te meto un jamón! ¡No! ¡Oye, Ramón! ¿Con quién vienes, señor Ramón? ¿Tienes voz de señor? Porque ya esa voz ya tiene arrugas, güey. O sea, perdón. ¿Cuál señor tiene, Ramón? Sí, no eres muy joven. 29. ¡No, mames! Centímetros, te han de caber. Ramón y Rosaura. Rosaura, ¿tú te acuerdas cuánto llevan de casados o no? ¡Siete años! Pues ellas cenan frío y cogen la huevo ustedes. ¿Dónde? Ah, ese es mi uber. ¡Gira a la derecha! Que te valga madre si yo quiero ir allá con Rosaura, güey. ¿Y a ti qué? Ramón, Rosaura. Cuando cogían, que fue hace muchos años. ¿Qué canciones escuchaban, por ejemplo, ustedes? ¿Alguna como para recordarles? A lo mejor les levantamos el líbido esta noche. ¿Qué le cantabas, Ramón, a Rosaura al oído para enamorarla? Porque por algo llevas siete años contigo. No creo que estés bien pitudo. O sea. ¿Ya tienen hijos o qué? ¿Vinieron sus hijos? No. ¿No? Ah, de soltero. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Tres y siete meses. ¡No mames! ¿Y qué haces aquí, pendejo? Tres y siete meses, güey. No mames, son dos bebitos. ¿Tres veces y siete meses o tres años? Tres años y dos y siete meses. ¡Ah, dos! ¡Cogelón! No mames, Rosaura. Pues si no eres muñeca inflable, dile al güey. Hay que echarlos en la coladera de vez en cuando, no se hace ojete. No, pero tienen un chingo de hijos, Ramón. No mames. Eh, Sombra. ¿O quién chingos me van? Alexa, ¿cómo piensas aquí una bebida? Una bebida, sí, exactamente, Ramón, porque mira, soy el ojo de huevo seco ya. O sea, saben que no es Monterrey, pero sí se seca uno, ¿no? Ah, sé que es la Bella Irosa, pero se me pone frondosa, la verdad. ¿Hay alguien que haya venido de la Cubitos? No, no les alcanza, dice. No hubo de diez pesos. ¿Mandé? No hubo de diez pesos. No hubo de diez pesos. Che, mamón. ¿Qué comentario tan clasista? ¡Ay! Si son boletos, no merengues, güey. Claro que no hay de diez pesos. Ah, muchas gracias, güey. ¿Qué es eso? No mames, este güey. Pero si es mi Sombra. Oye, pero trajo agua, pinche culo, no mames. Oye, ¿dónde estabas cuando el otro pendejo vino? Así me movió. ¿Y tú allá? A ver, báilales. Tócale un ballet, güey, para que baile. Báilales un ballet, báilales un ballet. No mames. No, se ve poca madre. ¡Cachinga! ¿Qué, qué, qué va? ¡Una lagartija! ¡Lagartijas! ¡Lagartijas! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Para la leche! ¡Eh, eh! ¡Martillazo en el ano! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No mames! ¡Ay, si lo viera me divertiría! ¡Ya, pato! ¡Güey! ¡Güey! ¡Tengo el bastón, el micrófono, el agua! ¡Algo me voy a tener que meter en el culo! ¡Puedes llevarte a algo, por favor! ¡Güey! ¡Güey! ¡Ya tu madre, güey! ¡El aplauso para My Shadow! ¡Ay! ¿Por acá todo bien? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ahí están bien lejos! ¿Están hasta arriba? ¿No? ¡Ah, ya! A ver, levanten la mano para contarles. ¡Ay! ¿Quién quiere participar de ese lado? ¿Eh? ¡No! ¡Ay, hola! ¡Jéssica! ¿Cómo estás, Jéssica? ¡Bien! ¿Con quién vienes? Con mi esposo y cuñados. Esposo y cuñados, ¿ok? ¿Y a qué te dedicas, Jéssica? Con mi esposo de la punta. Venga, venga, aquí vamos a cotorrer. Yo siempre había querido terapia gratis. A ver. Jéssica, es normal que a todo el mundo vea yo con vista pornográfica, así. Pura riata, me los imagino desnudos. Tengo una fijación por los guitarristas pendejos, Jéssica. Con tu esposo y tus cuñados, ¿y pa' qué los traes? Eh. Muy bien, Jéssica. ¿Cuánto de casada? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y lo terapeas al pendejo? ¿Te imaginas cuando se pelean y ella siempre gana, güey? O sea, lo empieza a terapear al güey, ¿no? A ver, tú tienes complejo de dipo, pendejo. Toda la vida te has querido coger a tu madre, ¿no? Así. ¿Te imaginas qué difícil, güey? Así que el güey se está chupando el dedo. ¿Y qué diría Freud, pendejo? Aparte vengo de la escuela gestal, hijo de tu pinche madre. ¿Sí? Eh, soy vidente, ¿viste? Ah, Jéssica, aquí. Ciegos pero ocultos, chingada madre. ¿Y tú qué, esposo de Jéssica, tú a qué te dedicas, güey? No voy a decir que eres su paciente, cabrón. La esposa rompiendo la ética profesional. Yo me cojo a mis pacientes, me vale madre. ¿Mandé? Ah, dealer. Comerciante, dijo, ah, güey. Qué huevos. ¿Cómo te llamas, comerciante? ¿Eh? Vamos a ponerle Jorge al niño. Comerciante de qué? ¿De uniformes? ¿De fútbol o qué? Ah, negociazo. No, sí, pues sí, 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 deja. Pinche Ramón se burló de ti, ¿eh? Ni te conoce, güey, ¿eh? Pinche Jorge, pero dijo, no, yo al Jorge le rompo su madre. Así dijo. Dijo, no, a mí me cagan los comer... Yo al primer güey comerciante que se llame Jorge, güey, hombre. Es bien violento Ramón. Dijo, no, nada me caga más en el mundo que los comerciantes que se llaman Jorge. Y los americanistas. Vendes uniformes. Yo acá traigo un uniforme que... No. ¿Sí o no, Juanjo? Que veníamos acá a Pachuca y el manager viene manejando oyendo música clásica, güey. Mira tu madre, güey. ¿Cómo? ¿Cómo en tu sano juicio puedes manejar oyendo esa madre? Que se duermen hasta lo que la tocan. ¿Sí o no? Y aparte las radios culturales son así como... Esta es la radio cultural de Pachuca. Yo soy su amigo Raúl Vasconcelos. Y esta es una canción de un cuarteto de cuerdas. Aquí la traigo para que la muerdas cortesía. De Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Beethoven, San Bernardo. Yo sí agarré y le cambié al pinche de carro, güey. Porque dije, no mames. Y le cambias y te vas de un extremo a otro porque en la radio, güey, un cochinero. No. Eh. Porque cambias de música clásica y luego te vas al mundo grupero, regional, mexicano. Y es todo lo contrario porque el puto locutor anda en perico todo el tiempo. ¡Hombre! Claro que sí. Recuerda que estamos aquí en la 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 Z. Te los echo en la jeta. Claro que sí. La que buena. El culo te suena. Y estamos muy contentos de tener a toda la gente que va a medir unos boletitos, unos boletitos, unos boletitos. Cortesía de Rosaura y de Ramón, que les encanta oír canciones del grupo firme cuando cogen. ¡Claro que sí! Que se siente ser pendejo y tener primaria trunca. Y vivir en la cubitos, inhalarse un buen tíner y escuchar estas mamadas. Y vivir como quieres. ¡Qué bonito se siente saber que no soy el único que no acabó la prepa en este pinche teatro! Le cambiamos a esa mamada de grupo firme y luego, como veníamos de la Ciudad de México, te encuentras una madre que no sé si existe aquí en Pachuca que se llama Estéreo Universal. Que es una madre donde todas las pinches canciones las traducen al español. Dicen, y ahora vamos con mi cuarto cinco y este amor. O sea, Maroon 5, This Love. Si quieres que te valga madre el torno. Como quieras, somos ciegos y sordos todos aquí. Y nadie nos damos cuenta si el señor Juanjo... ¡Ah! La caga. And when you rise in the morning sun I feel you touch me in the fall of rain Creo que ya sé con cuál escogía el Ramón Porque Rosaura ya se emocionó Y hoy le va a lamer su pussy wet Y Ramón está contento porque hoy se va a armar el cogedero Ramón How deep is your love is your love How deep is your love A ver, cántale güey Cause we're living in a wonderful Breaking us down Where do you should let us be ¿Ves por qué no coge Ramón? Te la estoy poniendo en bandeja de plata, cabrón No, no, vale, a lo mejor sí A lo mejor sí con ese ritmo I feel you die in the fall of rain I feel you fall of me, là, 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 là Que se le sube el colester Ora el Ramóncito sube el colester Orpito Chico, sube el colester El Ramóncito dulce ¿Quieres tu pedal a dejar? Help me to help you, Raymond. Por eso me pongo marihuana, güey, porque ponen puras mamás en la radio. Y hay cabrón Shadow. Ah, chígame, un recado, güey. Y se le trafea, güey. ¿Qué dice acá? ¿Jorge? ¿Qué dice aquí, güey? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ha llegado el momento tu chatita del alma de hablar sin mentira? Ah, cabrón. Chinga, su madre. ¿A poco no sé si le pasó al chadino? ¿Estaba acá? Ah, la madre, que me van a matar. Que ahorita que salga va a valer. Alexa. Digo. ¡Hi, cabrón! Gracias. Este. Hola. ¿Qué, güey? Ah, otra vez eres mi güey. Gira a la izquierda con... Pinche eso. ¿Qué? ¿Y por qué me chiflas, güey? Es más, te dedico a esto, mira. ¡Pum! Pinche mamón. ¿Pues quién se cree, güey? Pinche sombra. A ver, cágate, güey. Ay. Roguemos. Canciller. ¡Pum! ¡Pum!